Hola, bienvenidos a Cocina para Radiéticos Dulce y Salado. Mi nombre es Sergio y esto es un audio para invitarlos a que participen el domingo 8 de noviembre en el video en vivo que voy a hacer para que ustedes puedan hacerme preguntas sobre las dudas que tengan y yo las podré responder en vivo. Así que bueno, vayan pensando en qué preguntarme y recuerden, el domingo 8 a las 18.30, 8 y media de la tarde, para los que más o menos manejan ese horario, en horario argentino, de Argentina, ¿sí? A las 18.30, horario de Argentina, los espero a todos para hacer un vivo y poder de esa forma despejar dudas que muchos tienen y aparte yo voy a estar contando algunas de las preguntas frecuentes que ustedes me hacen y voy a contestarlas a todos, así todos podemos entendernos. Así que los espero este domingo 8 de noviembre a las 18.30, hora argentina. Así que nos vemos el domingo. Chau, chau.